Usted ya no es alcaldesa. Ay, pero ¿de dónde habrá salido la cornucopia humana esta? ¡Claro que soy alcaldesa! Yo lo único que quiero que me diga usted, ¿cuál es la sorpresa? Oiga, me está en la joyería del Moro Abdú comprándole a usted un collar de perla. Ay, ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo es mi marido. Qué ser, qué ser maravilloso, lleno de fantasía, de romanticismo. Siempre lo he dicho que el alcalde es único. Háganme no. Señora. La culpa la tienes tú, porque siempre estás metiéndome cizaña para que yo me diguste con el alcalde. Yo, señor.